Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy conoceremos los aspectos básicos de la cámara Panasonic 150 y la manera más elemental de usarla. Al momento de sacar la cámara del Centro de Medios Audiovisuales nos entregarán dos maletas. En la primera maleta encontraremos lo siguiente, una cámara Panasonic 150 como esta, un cable de poder, un cargador para la batería, un cable DC, una batería externa y una memoria CD. En el siguiente estuche encontraremos un trípode de cabeza fluida. Si es la primera vez que utilizas la cámara Panasonic 150 y encuentras demasiados botones que no tienes ni idea de cómo usar, te voy a enseñar el modo automático de la cámara para que tu trabajo se haga más sencillo. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestra cámara viene con la batería externa desconectada. La manera más rápida de conectarla sería la siguiente. Ubicamos la parte trasera de la cámara. Tomamos la batería y nos cercioramos de que los polos se encuentren hacia abajo. La empujamos hacia adelante y la bajamos hasta escuchar un clic. Para sacar la batería oprimimos este botón y levantamos la batería. También podemos conectar la cámara a una toma de corriente. Tomamos nuestro cargador. Ubicamos la entrada para el cable de poder. Lo conectamos y del otro extremo conectamos nuestro cable DC. Nuestro cable DC tiene un adaptador que cumple la misma función que la batería. Y de esta manera debería quedar armado nuestro cargador para conectar la cámara a una toma de corriente. El siguiente paso es introducir la tarjeta SD a la cámara. Recuerden que debe ser mínimo clase 6 SDHC. Levantamos el viewfinder, abrimos el compartimento de la SD, nos cercioramos de que los valores se encuentren hacia arriba, introducimos la SD, cerramos el compartimento, bajamos el viewfinder y queda instalada nuestra SD. Para retirarla levantamos el viewfinder, abrimos el compartimento, empujamos la SD y la retiramos. Después de colocar la batería, introducir la tarjeta SD en la cámara, es momento de encenderla. Ubicamos en el lado derecho de la cámara el botón de grabación, que es este botón rojo, y a su lado encontraremos el dial de encendido. Pasamos el dial de off a on. La cámara tomará unos segundos en encenderse y después de esto podremos proceder a colocarla en automático. Nos vamos al lado izquierdo de la cámara y debajo del display encontramos los modos de cámara. Existen dos modos, manual y automático. Al tenerla en automático, configuramos totalmente los controles de exposición de la cámara. Esto quiere decir que la cámara controla la ganancia, el iris, el balance de blancos y la velocidad de obturación. Detrás del segundo anillo de la cámara encontraremos el interruptor de focus. La idea es pasar de donde nos encontremos hasta automático. Existen dos modos de controlar el zoom, el modo servo y el modo manual. En este caso utilizaremos el modo servo. Lo podemos configurar desde el interruptor de zoom pasando de manual a servo. El servo lo podemos encontrar en la manija de la cámara o al lado izquierdo de la cámara sobre el botón de grabación. Al llegar a este punto nuestra cámara ya está totalmente en automático. Ahora le quitamos la tapa lente de la cámara, abrimos el display y podemos oprimir el botón rojo para empezar a grabar. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del centro de medios audiovisuales, sonido, cámara y acción. En el canal de YouTube del Poli. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!